Musicaliza Víctor DJ Musicaliza Víctor DJ Musicaliza Víctor DJ Merenda te ayúye ver, de nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor, al hallarme monbre La culpa no te haré con, de los tiempos que he sufrido Por eso que ahora ha venido, a Cangre de Aiko A mí que interesar, que un día este cantor Le has dicho llena de amor Dere en double eye, shen da y kwa y ane ite Si existe en tu pensamiento, aquel puro sentimiento Dere en double eye, shen da y kwa y ane ite Desengañeite, manteareko Se ha cartabu, anga aykua padre E cuña, se peisaiko A mí que interesar, anga sendide Desengañeite, manteareko Se ha cartabu, anga aykua padre E cuña, se peisaiko E cuña, se peisaiko A mí que interesar, anga sendide Desengañeite, manteareko Se ha cartabu, anga aykua padre E cuña, se peisaiko Música E beturu a wiko e ti unwa kiebo De benguara mi hi haitaro yu Con el santo araste de aiko ebo De poque mohi añaga potu A i pui pui ayude en la tebe E nonde a i te tolo y pollo pu De bote a pesan de benguara i te De poque mohi añaga potu A i pota i mi se Poime i te nonde va E a i ta bebe De renda te bueye A me e bonde be A i ponaba De poque mohi añaga potu A me e bonde be A i ponaba De poque mohi añaga potu Música 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 E beturu a wiko e ti unwa kiebo De benguara mi hi haitaro yu Con el santo araste de aiko ebo De poque mohi añaga potu A i pui pui ayude en la tebe E nonde a i te tolo y pollo pu De bote a pesan de benguara i te De poque mohi añaga potu A i pota i mi se Poime i te nonde va E a i ta bebe De renda te bueye A me e bonde be A i ponaba De poque mohi añaga potu A me e bonde be A i ponaba De poque mohi añaga potu Música Música E gendoro jazzy jazzy A che caleada kumbaracal Da i pota i te sapelal E se ngáñe o rebezzy Direño enderezal Por algún perdido bien E vivi quena En un evento decente Daiko a ser Música 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 De vivir contenta, tu beso, te traigo a hacer Te juraba con tu pasión, esta promesa por a Allá por oñañoa, bajo la sombra del saber De lloró poco a ver a hacer O lloraba con boleco, derecha a la punta Ese monge por cubato de siente traigo a hacer El día que añeñó tú, púruzú miren un nepe Una plegaria upepe, la campana taipu yo Vene sale en gualzapú, diana sebe en Guarabeima Al peparece a emar, tu beso, te traigo a hacer Oimilán y André, tú, te amó cao y pohípe Atexaba que capípe, hay píron sászán Yerele humiluotán, de yo ahá me meteba Hoy me cuípa, no te va, rosa pátá y te podán Ya jana pepe, yaiko, katuete pepe, rebeata Pa eise aiko se ajata, aiko se añoreí Prejo tamante a veí, será el juro añe te jape Yaiko neto, rebeate, ya ne añomo coimi Música Co aropi cojeta, malma gente que ñañada A escuera cu oipotaba, ya yei, hoyo e huí Música Y a hui xo peombo ahí, emborai juí, por ahí te va Y ande coñar, y jué te va, da y katuilla yo poí Música A yepa, Lidia, Mariana, hoy me cua, banja, eva A escuera cu oio, y jué te va, y katuñan de esa te ve Música O mi bañan de tu y cué, o ba cué mundo tu y pe Co a na peina, a escuera, hoy la escuera Música 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 Flor de mi sueño dorado, en vez de ser baracida Mi verso de despedida, heredota, ma y pata Dolor profundo a la ja, al tiempo de mi partida Imposible mi querida, ambasero de ya ta ja Música El destino maldito y cruel, en sus alas más serupí Música 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 Cuando en la oscura noche dejen duro mi obetame Otra itema y maracasama moñe es del eco de mi Música 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 Ay, potada bybody feliz, durante toda tu vida Música Adiós manté mi querida, me voy llorando por ti Música Blanquita de Sarori Eres jañe enamorado, hace tabuta cafeté Ayer pa ningo hipona, blanquita de Sarori Imae kangyase, quebrantoha me mete Shepo ante jiaite, ta hueruma shendive Eterno ta shembae, romano arabebe Blanquita de Sarori Pola guinere me jeba Amaero amaedeba Broje shase de ceder Hoy me me condeja el Xe costilla pejen hueva Ayer vende katu beiba Derejele aiko bebe Rejo taiko se acambate Y con desembollar un té Hoy me lo eregua un té Taiko a yapo hará Eta ma se mo pensar Eñi cambia de repente Hoy me nuestro pretendiente Hoy pota ya lleve jaz Música Rejo ta ningua gesa Ya deime mangota pepe A veces ande de suerte Feliz viaje manté Brombo asumino yete Maraiko raro yocota De gusto y te peje jota De paña me dar y de Música A mi que naiko al cañan de historia pasada U mi vagina sagrada Y ande ya gozaba el cue Dar obvia yana pebe Xereje coreyapoa Porque el nego ya eres joma Quien sabe mare yude Música Música Tu pase del campo de Vaga Me invitaré y me mareina Hay un ingo ahí Nace promesamente la pagacer Anaceja a la la muerte Intentaron ser sin inestina Furaje y poranea Para la jamua O mandaba a cuel Música Me ira boi Desde que a la sema Igua y me encanto Tu pase del campo Ponderé que año Tama es en mi Magia y grise de otro Pea dolar Con miel de este canto Y la se que ahora Tonda es seba Y nunca otro pereí Música 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 Ponderé que año Y nunca otro pereí Y nunca otro pereí Música Pase de la muerte Y nunca otro pereí Y nunca otro pereí Y nunca otro pereí Música Música Y nunca otro pereí Música 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 Adiós barquito Música 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 se embaracase y humil bien, aana pendejo y te pepe, me apuraste. Música 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 Hoy cuando desperté, yo me sentí muy triste, por lo que ayer dijiste del amor que nos unió, yo tanto quise verte, para darte mi vida, con besos y caricias, ternura y mucho amor. Música Hoy sé que te perdí y quizá Dios lo quiso así, pero siempre estarás aquí en mi corazón. Música 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 Porque solo al perder, se valora un gran querer, que tanto ha sido fiel y dicha nos brindó, Música Música La esperanza es, Música Música Lo último que se pierde, Música Música Tal vez aún me quieres y a mí puedas volver, Música Felicidad Felicidad y dolor, Hoy sé que te perdí, y quizá Dios lo quiso así, pero siempre estarás aquí en mi corazón. Música 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 Que tal a Yujula, ese valle guaco, tabagua supe, a manmar y tente seño, a torpeceres ser amor, Nueva York, y me coa rasca, cielo ningo, min mi papá, de dondeíz aguanta, y ujubana, y cere esta apona, no es algar, ojú, como amor, bulegui, ese paraguay, mímí, y antes que se ve a jesá, yo min de cagué, un min da rollito, jazanguí, rucuela, o prestaba, el cue, le entrañan de llara, cere esta apona, metajame, mía, mía, Pueblo de Recuerdo 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 Y que atrobarán de ese bote en cuero, ay, cuye A cuente más cribita, a la elegida estrella, a esa niñera siela Vuelto a ir a la bote, y antes ayer De aquí a unos tiempitos, baja, eva, rapa, delito, maje, tú le se pegote Soy un pájaro arribeño, que así nomás nos agarra Aquí en Puerto de Irana, ay, entonces me popé Voy metá la mojepé Y por ahí va yo juta, se la siela, da hay juta No hay pasa y va a beber Una madre serenata Me sorprenderá soñando Algún bohemio cantando En pa' que me recibí O pego que piensa a mí De esta presión de cada momento Por eso, ay, mera y llana Me espera perder a mí Adiós, ya llega mi hora A más gente pa' ir conmigo No soy ningún atrevido Amo volante y chupé Alguna vez te va a volver Ven en familia a los guaysa A esa niña mimada Al caer en la tarde de un bello día Sábado loré Encillé mi pingo Y al rancho alegre te arrumbea Mi guapo alazán Compañero fiel Ay, que a tu peré Aunque momberé Plomo a jebará Te llevo en el alma Chinita linda Sego de mí Y al compás del tranco De mi alazán Debe apurá Comido latrada Y milagrosa Tu paz mí Me causa sufrir Da que por a ver Hoy me necesito Hacer a aroma O hendú A esa serenda Y pambú En vallagua A mí A hipona Oñaroma A biso Y apoma A jajaj Oñandú A serenda A mí Se pega A cuajama A más que a Nui O tranque A ver Onten de Baisada Ya deseaba Aguajes Jamás Y no Quien volve No existe el mal tiempo Ni la distancia Para el amor Vuelvo mi chinita Con mi alazán Lo aguanta Papá Mi madre querida Al creador Hizo su oración Que por su elección De la llenura Hoy me necesito Hacer a aroma Hacer a aroma O hendú O hendú A esa serenda Y pambú En vallagua A mí A hipona Oñaroma A biso Yapoma A jajaj Oñandú Hacer a mí Se pega A cuajama A más que a Nui O tranque A ver Onde Onde De Baisada Ya deseaba Aguajes Jamás Y no Quien Volve El gen Querida Nero Vepa De cosas Y a mí Vapura E pal Mi vida Ya pues Acá Con ese Sufrimiento No hay La llave E pú Ana Mi negrita E ipe A o pene O que Esa Amo Constante Soy Tu querido Amante E pú Ana Mi negrita E ipe A o pene O que Esa Amo Constante Soy Tu querido Amante Ya pensaba Andereje Por un minuto Y por segundo Coyeisay Tendrejuba Quien sabe Voy El mundo Coyeisay Tendrejuba Anderejase Segui De lo Esquina Guina Sebe A Negratane A Nese Vi Curese Miro Derema En Coyeisay Tendrejuba Algún día hayme en otro abrazo, regoza, vida feliz Le mando a este fiel amante, Sara y te mande, Jejuí Adiós, ramo de Romero, adiós, Evo, te pongo en mí Coba, cober, eso que ya tan debe, que despedimos en Jejuí Adiós, ramo de Romero, adiós, Evo, te pongo en mí Coba, cober, eso que ya tan debe, que despedimos en Jejuí Da que quejai de mi suerte, a vivir tranquilamente Estama hasta el presente, xereco de obviva Amigos esta topa, mamu un día y cojare Guñeiporada, guinvare, a vehículo a getopar Darse gusta y trampería, haba pese delicado Xe jae hombre honrado, e tala xe guaja O el arte coxe gusta, xendaja e insospechoso Mi peste co de envidioso, hay potantes de igual Xe su misa lo jorú, cuñata y ayú juro Xapr antes será el juro, raza güero verá A veces cuñiñaña, pero un día son será Ximundo pelle y cobeba, coñeineo pa'ichaguar Ximundo pelle y cobeba, coñeineo pa'ichaguar Y yo corregí, a pe por ahí es el giro Ta yayo y jugar pa' enterón Ye co con amor sincero, e esa pa' nalga viví Que vos te bajes en un mí, de este año enamorada Maika tú y de arremedia, se disculpa tamante Roja el juete ningose, va en boique xacame Aicoa por ahí te ja, pendejara ere coja Aicoa por ahí te ja, pendejara ere coja Aicoa por ahí te ja, pendejara ere coja Derejea ni enamorada Pero al fin ayudo topa, se quebra un tolareí La merece y condeje hui, ajo pues tuvo poca cosa Pero más épico allá potas y nego ajeno mí V-V-V-Víctor DJ V-V-V-V-V-V-V